buenas tardes mis chiquillos periquillos les saluda Ramselmo y Charissa como es costumbre bueno hoy vamos a hacer una nueva sección a mi canal que se puede decir yo no lo inventé pues muchos youtubers la han hecho pero o sea quien no o sea es que no me voy a copiar de su contenido sino de que yo lo voy a hacer a mi manera con diferentes historias pues de terror cualquier cosa anécdota que se me haya pasado entonces ahorita vamos a hacer una anécdota bueno una anécdota sino algo para no bueno que si fue paranormal que me sucedió a mi bueno entonces vamos a conseguir vamos a comenzar con hacer y pues comencemos con el video bueno ya continuamos con el video nos vamos a aceptar bueno muchos años atrás tal vez hace 12 11 años atrás cuando yo tenía apenas dos añitos bueno yo en ese tiempo mis padres bueno si todavía estaban casados y vivíamos y vivíamos en una casa de antes de que estamos hablando ya como del 2005 que me pasó eso y como antes del año 2000 se dice y también hubo rumores de que ahí era un lugar de guiar drogas y todo eso y pues ahí dice que se practicaba el aborto y muchos niños murieron entonces con eso ya vamos comenzando bueno bueno y con esa aclaración ya podemos hablar como porque en ese tiempo mi tío abuela que vivía en Estados Unidos me llegaron a visitar en esa casa que fue la primera que yo viví entonces no sé creo que mi papá venía del mercado o algo entonces pues yo era chiquito pues claro entonces me tenían agarrado de la mano entonces cuando llegaron a mi casa todos dijeron Anselmo quien es ese niño porque aquí se llama mi papá y mi mamá Anselmo dijo pues entonces mi mamá contestó Anselmito mi hijo que tiene entonces no 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 el que tenés agarrado de la mano y todos pues vamos a quitarse el mito y bueno después el niño como que se sentó y salió corriendo no sé si salió corriendo afuera de la casa o dentro de la casa no sé pero dicen que antes de eso antes de eso mis papá me permitieron mi papá se ponían a lugar cartas jubilar y todo eso me dicen que un niño agarró una pierda así que la otra parte de la calle y se los tiró a las cartas porque empezó a reír y salió corriendo directamente a la casa esto no se siente nada pero dicen mi papá que si lo traigo fue algo para normal que así me hacía no me cantaban entonces después después de todo ese suceso del vino, de todo que entró muchas veces el vino aparecía pero o sea aparecía así porque sí en su polvo, el amor entonces aparecía aparecía así porque sí entonces esto hacía otra cosa que decían salir de noche del cuarto al baño eso sí hay que tener huevos decían eso sí hay que tener un valor de los mejores nada de cosas paranormales dicen que si pasaba en la noche para ir al baño es mejor que te orinara en la cama que ir allá siente que se siente una presión se sentía una presión pareciera que las paredes te iban a chupar porque sentía esa presencia que muchas almas estaban viendo y decía que si pasabas corriendo era peor o sea que si pasara ahí si tenías que tener miedo entonces bueno yo no sabes cómo va la historia entonces después de todo ese suceso ya no murieron de la cárcel y lo peor es de que ya todos esos sucesos dejaron de morar cuando que todos esos sucesos ya no ocurrieron hasta que nos quedamos en otra casa pues por eso mismo y decir o sea y todos los negocios que han ido allá han fracasado rotundamente o sea cualquier persona no no tarda más de dos años que te va ocurriendo esa casa o sea es impresionante y acá ya terminó el video este story tan de terror que pues fue muy corto pues porque la historia es corta y pues creo que abre sencillamente breve no como otros youtubers pues que coño 10 minutos para contar una historia pero tal vez después de alguna serie sobre todo esto de los terror y todo eso bueno concluyendo se despide Ramselmo Charizard se pueden suscribir dejen like comenten para que ya lleguemos a los 50 suscriptores y pues dejen su apoyo me pueden leer en facebook twitter y y nada más y instagram bueno se despide Ramselmo y Charizard chico abuelo y bye bye konnichiwa chico 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 chico